En la ciudad de Encarnación, las Secretarías de Aseo Urbano y Espacios Verdes unen esfuerzos para poder realizar limpiezas en los barrios. Bueno, estamos hoy justamente aquí en el barrio Chaipé, un sector muy importante, un barrio muy grande. Estamos en el sector 1, entonces realizando justamente esta limpieza de calle, de esta hermosa plaza que tenemos aquí. No queremos dejar abandonado, no queremos que esté apartado de lo que es justamente la limpieza. Bueno, realizando esta labor, porque se llega a la fiesta. Y aunque no tengamos eso, vamos a seguir haciendo estas actividades, porque sabemos muy bien que es un espacio muy lindo para niños, niñas, para las madres que vienen justamente a disfrutar de este hermoso espacio, hermoso lugar. Así que ese es el compromiso, asumimos como tal y lo estamos demostrando. Así que creo yo que seguiremos por el mismo carril, haciendo el trabajo, buscando ser lo más eficiente posible. Por ahí se nos escapan algunas cositas. Bueno, esperemos también la comprensión de la gente, ¿verdad? Y la ayuda, pues sobre todo, a que nos digan, a que nos orienten, a que nos comuniquen. Si por ahí de repente dejamos de hacer algunas cuestiones. Siempre digo que las críticas sanas, constructivas, es muy bueno. Ahora crítica por crítica nomás en realidad no acepto, ¿verdad? No aceptamos, pero esa crítica para que podamos construir es lo más fundamental. Estamos haciendo lo que quizás otras veces no se había hecho, que es trabajar en conjunto entre ambas direcciones. Yo siempre le digo a Alfredo que estas dos direcciones son primos hermanos. Uno necesita del otro y lo otro de uno. Y aquí cabe destacar también que estamos haciendo trabajo de desmalezado de las veredas, del camino principal, limpieza de cordón cuneta. Y una vez terminado eso, estamos realizando en conjunto con los vecinos la pintata del cordón cuneta, ya que los vecinos han aportado los materiales para realizar esos trabajos y la dirección pone los recursos humanos. Para cualquier solicitud de limpieza en los barrios, pueden comunicarse al 0985-439-973. Y una vez terminado el dotado de la pintora de la pintura de las veredas, y una vez que les haya hecho un撮ado, la dirección se han aportado para realizar un aumento en el Нет. Y de manera que los decr�iste el metro de las que se han aportado el unión ciudadano, Gracias por ver el video